a Fontibón, porque esta madrugada ocurrió un fuerte accidente de tránsito. Esa es la variante que da la salida occidental de Bogotá con carrera 92, donde según algunas versiones el motociclista toma uno de los huecos que hay sobre la vía, infortunadamente pierde el control, de allí cae y en ese momento pasa el camión, lo arrolla e infortunadamente fallece. Ese es el hueco, miren, grandísimo el hueco y dicen que al parecer ese es el culpable de ese fatal accidente ocurrido esta madrugada en ese punto de la ciudad.